Hace algunos días atrás les trajimos al canal un top 5 de las mejores GPUs de AMD que podemos comprar en 2024. Y en el día de hoy, tal cual lo hemos prometido, estamos con el top 5 de GPUs, pero en este caso de Nvidia. En este video veremos cuáles son los modelos que más se destacan de la marca número 1 de tarjetas gráficas alrededor del mundo. Sin más preámbulos, los dejamos con un pequeño anuncio del patrocinador del video del día de hoy y comenzamos. Este video está patrocinado por CDKids.top, nuestro sitio de confianza para comprar las mejores kits de software y videojuegos al mejor precio. En donde encontraremos el Windows 10 Pro a solo 21 dólares o el Windows 11 en sus variantes Home y Pro por 28 dólares. Mientras que por otro lado, todo el paquete de Office se comercializa por 32 dólares. Y atención porque con nuestro nuevo código TR5 tendremos un 50% de descuento para todos nuestros seguidores. Puesto número 5 Vamos a iniciar este video recomendando un modelo muy adquirido por muchísimos usuarios en el 2024. Estoy hablando de la GeForce RTX 4060. Uno de los modelos más económicos que tiene Nvidia en su última generación de placas de video. En este caso contamos con un precio muy similar al de la RX 7600 de AMD. Y esta es la gran clave. Si existe una gran diferencia de precio, creo que está claro que escogeríamos una RX 7600 o incluso una RX 6650 XT antes que una 4060. Pero cuando el precio está cerca, la opción de Nvidia se vuelve la más atractiva, gracias a su mejor raytracing y sobre todo la compatibilidad con DLSS 3. El rescalado de DLSS es una característica que nos interesa más cuando jugamos a resoluciones 1440p o 4K, para las que recomendamos una GPU superior. Aunque si preferís jugar en este rango de precio, el DLSS te beneficiará al tener rendimientos propios de resoluciones inferiores. En 1080p DLSS no se suele usar debido a la bajada de calidad de imagen que impone, pero te puede venir bien para juegos que son demasiado exigentes. Puesto número 4. Aquí vamos a subir un escalón y vamos a elegir a la RTX 4070 Super. Esta GPU nos parece la opción más lógica en su relación calidad-precio, pensando en la resolución 1440p. Acá la cosa se pone mucho más interesante, ya que nos ponemos en busca de tarjetas que ofrecen una performance superior. Los niños ya se divirtieron, ahora les toca a los grandes. Este modelo es muy interesante, ya que básicamente es casi una RTX 4070 Ti a un precio de casi una RTX 4070. En resumidas cuentas, busca exprimir virtudes como jugar en calidad Quad HD, una opción de imagen superior a la Full HD y capaz de mejorar en rendimiento al 4K. De esta manera, la variante Super de la RTX 4070 busca exprimir las ventajas de las tarjetas gráficas de NVIDIA frente a su principal rival, AMD. Por ello, es una tarjeta gráfica capaz de exprimir al máximo aspectos como el Ray Tracing o el DLSS, una técnica que mejora al FSR. Y con los datos en la mano, el rendimiento bruto de la RTX 4070 Super demuestra que está justo por debajo de la RTX 3090, el tope de gama de la serie RTX 3000 de la anterior generación. Por tanto, hablamos de una unidad capaz de superar a la RX 7800 XT de AMD. Por ello, al encontrarse a valores convenientes, contar con 12 GB de VRAM y con una potencia bruta tan elevada, nos parece la recomendación calidad-precio ideal. Puesto número 3. Recién subimos un escalón pasando de la 4060 a la 4070, pero ahora nos toca subir un mini escaloncito, ya que el lugar más bajo del podio es para la RTX 4070 Ti. Una tarjeta gráfica que proporciona un excelente punto de entrada a los juegos de alto rendimiento con costos manejables. Incluye muchas de las características de rendimiento de sus homólogos de nivel superior, como el trazado de rayos eficiente y mejoras de inteligencia artificial a través de la tecnología DLSS. Considero que es ideal para jugadores que buscan una resolución de 1440p con calidades altas sin ningún problema en ningún título. Esta RTX 4070 Ti ofrece un excelente rendimiento donde es necesario, lo que garantiza que la mayoría de los juegos se ejecuten sin problemas en configuraciones altas sin necesidad de actualizaciones frecuentes. Al igual que la opción más económica de la última línea de Nvidia, la RTX 4070 Ti ofrece un rendimiento fantástico por su precio, lo que la convierte en una excelente opción para los jugadores preocupados por los costos que buscan experimentar juegos modernos con alta calidad. Puesto número 2. La medalla de plata se la ha ganado la querida RTX 4080, la cual también está basada en la arquitectura Ada Lovelace, ofreciendo una opción ligeramente más accesible que la RTX 4090 sin comprometer significativamente el rendimiento. Acá ya nos ponemos en busca de GPUs que sean competitivas en el segmento de 4K, una resolución que ponen aprietos a muchísimas gráficas en determinados videojuegos. Este modelo que hemos elegido incluye muchas de las mismas funciones como DLSS 3.0 y capacidades excepcionales de trazados de rayos. Con la RTX 4080, los gamers pueden disfrutar de excelentes juegos en 4K con configuraciones ligeramente más bajas en comparación con la RTX 4090. Es particularmente adecuada para aquellos que prefieran altos fotogramas por segundo en escenarios de juegos competitivos. Esta tarjeta gráfica alcanza un punto ideal para los jugadores que necesitan un rendimiento de alto nivel, pero que no están dispuestos a invertir en el nivel más alto de todos, algo que no es para cualquiera, proporcionando una relación costo-rendimiento más equilibrada. Puesto número 1. Aquí está más que obvio cuál va a ser el modelo que hemos elegido para llevar la corona en Instytop. Así es, señoras y señores, la flamante RTX 4090. La Nvidia GeForce RTX 4090 se encuentra en la cima de las tarjetas gráficas para juegos y ofrece un rendimiento incomparable. Construida sobre la innovadora arquitectura de Ada Lovelace, esta GPU cuenta con mejoras significativas en el trazado de rayos y procesos impulsados por inteligencia artificial. La RTX 4090 cuenta con tecnología DLSS 3.0, que mejora la velocidad de cuadros mientras mantiene una alta fidelidad gráfica a través del renderizado de IA. Los jugadores pueden esperar un juego fluido e inmersivo con una resolución de 4K y la configuración al máximo, algo que probablemente solo ella sea capaz de hacer en algunos escenarios. La capacidad de la tarjeta para manejar demandas gráficas intensivas la convierte en la mejor opción para títulos AAA que requieran una alta potencia de procesamiento. Su robusto sistema de refrigeración garantiza que la performance se mantenga incluso durante prolongadas sesiones de juego. Ahora bien, todo esto tiene un valor, un valor bastante alto. Pero si bien la RTX 4090 tiene un precio elevado, su tecnología preparada para el futuro la convierte en una inversión que vale la pena para los jugadores serios que buscan experimentar las mejores imágenes sin concesiones. Básicamente, si te gusta jugar al máximo rendimiento los últimos títulos, esta es una gran inversión que te durará 2 o 3 años. Si no sos una persona tan exigente, si sos de jugar videojuegos más lights, pero que igualmente querés hacer una inversión, está más que recomendada ya que tendrás GPU por fácil unos 6 años. Y bien amigos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Estas han sido las 5 GPUs, las 5 tarjetas gráficas que hemos recomendado en el día de hoy. Que desde el punto de vista de Tecno Reviews, son las 5 mejores GPUs de Nvidia que pudimos comprar en este 2024. Ten en cuenta que este top es en base a la potencia y a la performance que tiene en diferentes benchmarks que nosotros hemos hecho. Pero también van a poder encontrar en el canal un top 5 de las mejores GPUs calidad-precio. En fin amigos, si el video les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!